chanchito a cortar cocos de aquí de la florida que rico que ha sido vamos a la de mails ¿No te vas a caer? No ¿No te vas a caer? ¿No te vas a caer? ¿No te vas a caer? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Ah? Con el cuchillo, maje Venga con el cuchillo que le hagas así, vabó ¿Tiene filo? Sí, tiene filo, Beto, con el cuchillo ¿Y ese rucho? ¿Qué es ese rucho? Dale Beto Chancho, la caja así no Beto Dale así con el cuchillo A él no le gusta que le digan Beto No, no le gusta que le digan Si no lo supiste vos decirle No No lo voy a bajar Así es y vos, qué rara Pero con el cuchillo pendejo ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Aquí va aquel esclero! ¡Wow! pero los demás subían los palos allá ¡Si! pero ve que aquí ¿Qué le cuesta el culero? Y allá grandes cocos Aquí son pequeños Si vuelve a dormir a tren ¿Ya? ¿Tenés la soporía? Si vuelve a dormir a tren ¿Por qué no los ha visto? ¿No los ha visto? ¿Siempre andan viendo? No, lo que pasa es que en las tres ¡Pendejo! ¡Tenés la soporía! Te dije Puta que no viste ¡Jejeje! Le dije tener la soporía ¿No viste que le dije? Es que estaba platicando ¡Jejeje! 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 Pero ya están buenos ¿Verdad? ¡Soltados con pendejas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué estaba hablando? Que él se va a llevar los tocos ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pero algo amortiguado ¡Jejeje! 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 Gracias por ver el video.